Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Entrale a la Cocina, hoy es el primer Entrale a la Cocina del dos mil veintiuno, un nuevo año, ya sé que muchos la semana pasada empezaron con la dieta todo, bueno, pues hoy es momento también de consentirnos, llevamos quince días de dieta, y es momento también de poder preparar algo saludable, que nos lleve, y que sea sobre todo distinto, que es algo que hemos intentado siempre hacer en Entrale a la Cocina, hoy vamos a probar un producto maravilloso, que de verdad es muy simple de cocinar, muy simple de preparar, pero además que ofrece una gran variedad de recetas, de platillos para poder preparar, son unas espectaculares hojuelas de papa deshidratadas de Potato USA, las encuentran en el súper, y bueno, pues son todos, todos, todos los beneficios de las papas, pero ya deshidratado, deshidratadas, con todos los nutrientes, listas para prepararse en un dos por tres, saludos Giovanni Ramos, saludos, saludos Max G S, Jorge Ortiz, dice no, pues ya no a dieta, no, así ahí vamos, saludos, y además hoy es una gran invitada de lujo, porque sí, también yo sé que muchos en enero están con propósitos de año nuevo, y uno de los grandes propósitos año con año es poder ahorrar, poder salir de deudas, poder dar mejor uso a nuestro dinero, así que qué mejor que poder arrancar el año, poder arrancar este Entrale a la Cocina, con Sofí Macías, de Pequeño Cerdo Capitalista, ¿cómo estás querida Sofí, cómo te va? Bien, Sofíto, estoy muy encantada con mi súper bolsa de sopitas, ya lista, la verdad es que un poco preocupada, porque no sé qué me va a decir el pequeño Cerdo Capitalista de de que vamos a preparar waffles con sus primos tocino, pero la verdad muy contenta de estar por acá y de poder platicar pues tanto de la receta, como de los propósitoings en cuanto al dinero. Exacto, así que es un dos por uno, acompáñenos, saludos a Cris Lombana, Mónica Moreno, y se total antojo con waffles de papa, sí, hoy vamos a preparar unos waffles de papa con tocino, así que bueno, saludos a Cuitlago, a Chávez, por acá está Vale Cacenave, también saludos a Víctor Gaspar, en fin, es un gran viernes, un gran plan para viernes en la noche, y bueno, ya les decía, vamos a preparar waffles de papa con tocino, ¿Cómo? Bueno, pues es muy simple, necesitamos básicamente una taza de hojuelas de papa de potatoes USA, de papa deshidratada de potatoes USA, un tercio de taza de azúcar, dos tazas de leche, una cucharadita de royal, una cucharadita que por acá la tenemos ya separada porque acá que es producción que la tienen súper organizada. Ah, está todo, ¿No? Dos huevos, un poco de mantequilla derretida, un poco de tocino, y miel de maple. Ahí se ven un poco más o menos ¿Cómo están? Los ingredientes. Estas hojuelas de papa, además, me insisto, a mí me entusiasman, porque si bien ahorita vamos a preparar justo los waffles con, de papa con tocino, pues bueno, ofrece también una gran, gran, gran variedad de posibilidades de alternativas para cocinar durante la semana, ahora que estamos en el home office, este, donde hay más office que home, ¿No? Este, ya cada vez estás ahí corriendo en la, en la oficina, en la casa, casi no te da tiempo de comer, bueno, si estás buscando algunas alternativas, y demás, platillos fáciles de preparar, nutritivos, y demás, bueno, pues, entrenle a las potatoes USA. Querida Sophie, cuéntanos cómo va el pequeño cerdo capitalista dos mil veintiuno, la nueva agenda. Bueno, esta agenda, que la empecé a hacer justo cuando empezó la pandemia, en marzo, abril y mayo del dos mil veinte, pues la idea es, cómo hacemos para reactivar nuestras finanzas, para tomar nuevos hábitos, creo que todo el mundo tuvo clarísimo, si dudaban que era importante tener un fondo de emergencias el año pasado, de plano, pues obviamente fue mucho más importante, y también para muchos, ahorita lo que estabas platicando, en la pandemia, muchos de los gastos, la verdad es que fueron mudando, ¿No? Y justo hay algo bien particular, y por eso está padrísimo que estemos aprendiendo a cocinar y entrarle a la cocina, y es que, pues, uno de los lugares donde más te puedes ahorrar es en el tema de la comida, porque al final, pues, lo haces tres veces al día, o, bueno, a lo mejor los que estén en ayuno intermitente menos, no lo sé, pero digamos que la mayoría de la gente lo hace más o menos así, y pues, de pronto cuando estás tanto tiempo en el tema del, de, pues, como tú dices, ¿No? O sea, que es más office que home, pues, la verdad es que la tentación de pedir cosas en lugar de preparar, empieza a ser muy dura, y si lo empiezas a hacer constantemente, como además es a través de aplicaciones, pues, es muy fácil darle al botón, y luego al rato en el estado de cuenta se pone cayendo. No sacas ni la cartera. Exacto, ni siquiera duele, porque es como que una, una teclecita, cuando duele es cuando ya hay que pagarlo, que viene el fin de mes y se pone bastante más complicado, pero la verdad es que dices, pero ¿Cómo? Exactamente. Tiene que haber un error, y empiezas a ver todos esos cargos de, este, cuarenta pesos, ochenta pesos, este, ciento cincuenta pesos, ¿No? Y, y, y son tantos que dices, de cuarenta en cuarenta, de ochenta, ochenta, de repente, ¡PAS! Se nos fue ahí la quincena. Sí, y la verdad es que creo que esto de entrarle a la cocina, como además puedes aprender a hacer cosas muy originales, como lo que vamos a hacer y en los waffles, puede ser algo que de verdad no solamente te ayude a ahorrar, sino que no sientas que estás sacrificando, porque de plano tú lo único que, o sea, eres chef de cereal con leche, y de, y de sándwich, y de lata de atún, entonces, no, o sea, como que está muy bien aprender a hacer nuevas cosas, cosas que puedan ser hasta antojables, lo que quizás pedirías en algún lugar cuando te das un gustito, pues que tú mismo te puedas preparar tu gustito, está padre, y sí, pues bueno, es, digamos, este es un ejemplo del tipo de hábitos que si vas cambiando, y si te vas organizando, realmente pueden ayudarte a tener muchísimo más próspero año, creo que algo que a mí me llama mucho la atención es cuando en las noticias económicas dicen que este año va a haber una recuperación, ¿no? Y si el año pasado la economía cayó el 9% y este año es 3.7, pues, o sea, sí es recuperación, pero muy leve, ¿no? O sea, para recuperar lo que se perdió realmente van a pasar varios años, pero también al mismo tiempo no a todo el mundo le pega igual, y si tú te organizas mejor, si tienes más claro qué quieres hacer este año con el dinero, si tratas de tomar mejores hábitos, si tuviste deudas, si empiezas a analizarlo y empiezas a ver cuáles son las que tendrás que pagar primero, o te empiezas a informar un poquito más de cómo negociar este tipo de adeudos, si tú todavía tienes tu trabajo y dices, bueno, me voy a poner a hacer mi fondo de emergencias, si eres freelance, por ejemplo, hoy en Pequeño Cerro Capitalista lanzamos un reto para que hoy, que es 15, digo, yo sé que los freelance no tienen quinsana, pero bueno, digamos, pensando en esta idea de que empieza los primeros días del mes y de pago, que empiezas a ahorrar el 4.16% de tus ingresos para que a fin de año, si eres independiente, tengas tu aguinaldo, porque eso es algo que le pasa mucho a las personas, porque que trabajas independiente y qué padre la libertad en ciertos casos, pero uno como extraña la nómina de las prestaciones. ¿Cuál es ese Pokémon? Diría alguno, ¿no? ¿De aguinaldo? ¿Cuál es ese Pokémon? Pero bueno, muy bien. Oye, pues un placer, Sofí, gracias por sumarte, por entrarle a la cocina, y se parece entonces, pues, pues, damos manos a la obra, ¿no? Este, que ya, queremos guafles. Queremos guafles, sí. Ahora sí que como tú eres el pe, yo te sigo. Voy a hacer, ahora sí que tu discípula a distancia. Ok, voy a empezar a probar el trepíe, a ver. En lo que toca más el trepíe, les presumo mi cocina de pitufo, porque es azul. Me encanta, me encanta. Perfecto, listo, pues, arrancamos, ¿no? Con estas maravillosas hojuelas de papa, que, insisto, son una maravilla, están hechas a partir de papas de los Estados Unidos, con una gran calidad, con un color blanco, brillante, ¿no? Y que, bueno, pues ya lo decíamos, tiene una gran variedad de usos, ya lo verán ahorita justo con estos deliciosos guafles, ¿no? Este, que vamos a estar preparando con tocino, pero, bueno, pues también se puede hacer tortitas de, de papa, por ejemplo, ¿no? Este, helados, ¿no? Hay, entonces probable helado de papa. Híjole, pues. De papa. Es muy innovador, yo creo, pero igual también para platillos un poquito menos innovadores, seguramente, no sé, para la sopa de verduras seguramente esto podría funcionar, o sea, en vez de ponerle en cuadritos, le pone ciertas hojuelitas, para las lasañas vegetarianas, yo creo que eso también podría funcionar bastante bien. O incluso, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han probado este platillo griego, que se llama moussaka, que es como una, tiene una capita de papa, luego tiene una especie de salsa bechamel y carne molida. Sí, delicioso. Yo creo que esto funciona perfecto para, para ese tipo de platillo y sobre todo, a veces la lata justo es pelar o picar. Yo creo que ese es uno, ese es uno de los grandes trucos que, que creo que si tú, si a ti te, te cuesta trabajo organizarte para no gastar pidiendo a domicilio o, bueno, cuando estábamos fuera pidiendo, o sea, como que saliendo mucho más, si tienes cosas que te facilitan la preparación, ya sea porque tienes cosas congeladas o haces el meal prep y entonces tienes algunas salsas de base o tienes este tipo de cosas como estas hojuelas, creo que la verdad se te facilita muchísimo preparar ciertas cosas que te queden ricas y que no tengas que estar horas en la cocina. Sí, 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 justo, ¿no? Por acá Mónica Moreno dice, puedes empanizar con las hojuelas y queda súper rico, pues, uff, unas milanesas ya sea de res o de pollo con estas hojuelas, pero bueno, nosotros vamos a hacer unos waffles de papa con tocino, así que vamos a poner manos a la obra. El primer paso es en un tazón, ¿no? En un tazón grande hay que colocar las hojuelas, pequeñas hojuelas de papa, ¿no? Y. Ok. ¿Cuánto le tenemos que poner? ¿Ahí es una taza? Eh, sí, una taza de estas hojuelas, exactamente. Ok. Vamos a ver, hasta tengo la tacita medidora y todo para. Medidora, no, súper profesional. Sí. Ya me decía Sina ahí tras tras bambalinas, que me hubiera traído las tazas con las que siempre salimos de pequeño cerdo capitalista. De pequeño cerdo capitalista. En el curso de retos financieros y demás, pero bueno, pues eso ya será para otra vez, ya, ¿vendrá a ser alguna otra cosa que no implique comerme a los primos del pequeño cerdo capitalista? Acá, yo, yo, yo tengo justo también la, la tasa corporativa de sopitas, ¿no? Este. Ay, qué padre. Hay que hacer un intercambio luego de tazas de pequeño cerdo. Me encanta la idea. ¿No? Bueno, eh, ya está la taza de las hojuelas de papa, de Potato USA. Bueno, pues hay que agregar un tercio de tazas de azúcar. Ok. Dos. Vamos a medirle para que nos salga bien. No vaya a ser que nadie sabe, nadie supo y. Un par de tazas de leche. Uh, la, la. ¿Cuánto es del, del, del azúcar, sopitas? Eh, un tercio de taza. Un tercio, ok. Ok, perfecto, ya tenemos nuestro tercio de taza. Yo voy un poquito lenta, entonces yo voy a hacer como que esté repitiendo la receta. Sí, sí, ¿no? Luego vamos a agregar dos tazas de leche. A ver si. Les pusimos la receta ahí también en, en las redes de Pequeño Cerdo Capitalista. Sí. Para ver si quienes se animaran a hacerla, pues también. Le entren. Le entraban y pues si la van a hacer, por favor, mándenos sus, sus fotitos, ahí táguenos a, a Pequeño Cerdo Capitalista, a Sopitas, a USA Papas. También para que. Exacto. Pues veamos que qué tal les quedaron y les mandemos una felicitación si, si les quedan. Entonces, inscríbanos también. Igual. A mí me está faltando un poquito de leche que la tenía por acá. En mi súper sopi bolsa de chef. En la bolsa de chef. Yo, yo en vez de más tarde soy más bien chafi, chef, pero, pero mira que obediente soy. Luego hay una cucharadita de royal. Para que esponje. Exactamente, ¿no? Yo sigo con las tazas, muchachos. Ustedes díganos también ahí en el live en qué paso van. Yo sigo con la leche, pero ahora ustedes en qué paso van. Esto, ¿sabes qué? Lo que sí está muy maravilloso para quienes no somos tan, tan súper habilidosos en la cocina, es que sí es de mezclar. Entonces, eso está buenísimo. No, y es maravilloso. A mí me encanta esta parte también de mezclar. Porque justo me sorprende como de, de, de cosas que no imaginas cuando las juntas, lo que puedes ir armando, lo que puedes ir creando y demás. A mí esta receta de los waffles de papa, pues es algo que nunca en mi vida me hubiera encontrado, que podría ser, menos en casa. Y que, bueno, justo encontré la receta en usapapas.com, en el recetario que tienen ahí. Hay muchas personas que nos están preguntando justo, ¿no? De dónde se pueden conseguir las hojuelas de papa, de potatoes. Yo sé Héctor José Mateos, Luis Fernando Hinojosa, Anabel Zúñiga. Bueno, ¿dónde podemos conseguir las hojuelas de papa? Bueno, las hojuelas de papa las venden en cualquier súper, en cualquier supermercado las encuentran, y las encuentran como puré de papa instantáneo. Y es de potatoes USA. Así que, bueno, échenle ahí una buscada, de verdad, valen la pena. Bueno. ¿Cómo están en Facebook USA Papas? USA Papas. ¿Para los que también quieran buscar la receta después? Exacto, ¿no? Y el recetario en usapapas.com. Usapapapas.com. ¿No? Bueno, después de la cucharadita de royal y de vainilla, vamos a echar un par de huevos. O sea, ¿muchas ganas? No, 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 dos blanquillos por acá. O sea, todo lo hacemos con ganas siempre. Siempre, con muchas ganas hay que partirlo, sí, muy bien. Exacto. Ahora sí voy pareja, más o menos en los casos. Vamos con dos huevos. Siempre soy muy malo, siempre me acabo barrando de clara las manos. Me voy a enjuagar. No, está bien, adelante. A mí hay una, justo hay unas películas medio viejitas que me encantan de esto. Y no es Ratatouille. Para los que vayan a ver. Hay una que se llama Sabrina, que hay dos versiones. Las dos son medio viejitas. Una es de Audrey Hepburn y la otra sale, creo que era Gina Davis. Y justo, o sea, van a estudiar cocina y no sé qué y hacen como clac, clac. Y ya, nos rompen increíble. Entonces, está muy chistoso. Eso sería así mi tras, ¿no? Eso quiero aprender a hacer yo. Con la mano y todo así, ¿no? Este, música clásica, casi, casi, ¿no? Bueno, ya que mezclamos el azúcar, ¿no? La vainilla, los huevos y demás. Bueno, pues nada más hay que mezclar muy bien en este bazón que tenemos, ¿no? Y ahora sí, es donde sale el arte, precisamente, ¿no? Ojalá estás mezclando tu contenedor con cuchara. Yo con cuchara, ¿no? Este, aquí. Ok, vamos a seguir al píter. Ah, mira, muy bien. Sí, por cierto, saludos a Adriana Bustos, a Valeria Beretta y a Isaac Estudillo, que están ahí viendo. También Miriam Zulo, que me está echando porras. Está bien, no me voy a desmotivar. Yo creo que van a salir muy bien estos. Aparte, ya la receta está bastante buena y fácil. También, por acá, ¿quién más? Ah, nuestros amigos de USA Papas, gracias por mandarnos la receta, los ingredientes y todo. Ay, nuestro querido Max, ¿cómo estás? Dice, comprendo, mi E-M-C. Hola, Ricardo, Mónica, Lizón, Claudia, nuestra queridísima Vale Beretta, ¿cómo estás? Oigan, pues qué padre. Los que nos estén viendo, cuéntenos si van a hacer esta receta para cenar o qué otras cosas se les ocurren, que podría ser una buena opción para usar ojuelas. ¿Qué tipo de sabores de estos así mezclando dulce y salado? Yo me acuerdo una vez también de unas donas que eran de tocino con maple. ¡Qué maravilla y qué pecado! Deliciosa, sí. Deliciosa. Entonces, la verdad es que cuando me dijeron esto de los waffles de tocino con papa, no me sonó mal justo por esa receta. Yo decía, no, nos van a quedar muy bien, nos van a quedar muy bien. Mariana Lurio me dice, a ver, muestra tu preparación. Ahí va, Mariana, ahí va. Yo tengo miedo de acabar batiendo toda la compu, pero miren, la mía se ve así como de buen color, consistencia amarillita. O sea, tengo la duda de si le eché demasiada leche con las tazas, pero quizás ahorita, ahorita que vea cómo se tiene la delfiche, ya vemos si está, si está muy, si ahora sí que me pasé de leche o está bien. No, ahí ahorita agarra, ahorita agarra, ahorita agarra. Sí, porque aparte justo estamos platicando que una opción es también hacerlos como si fueran hot cakes, ¿no? O sea, si no tienes waflera, como en mi caso, yo voy a tratar de innovar, aunque no sé qué opines tú, si los hago pleno como waffles o los pongo así como en el cuadrito de sanduichito a ver qué tal quedan. Y si no probamos ambos y ya sea vuestro pito, pues ya ni modo, ya al fin es cocina y es para divertirse. Exacto, exacto, exacto. Y también para convivir, ¿no? Luego justo en las casas, ¿no? Como que estamos todo el tiempo encerrados los mismos que vivimos en la casa, pero cada quien está en su onda, en su computadora, en sus zooms, en sus videoconferencias, y ya además es de, ya cuando acaban es de, ya no quiero hablar con nadie más, ¿no? Y entonces la cocina de repente sirve para eso, como para venir a cocinar, ¿qué estás haciendo? Cocinemos juntos, esto... Yo ayudo con los trastes, eso no lo dice nadie nunca, pero bueno. Sí, de hecho, yo creo que ese fue, ese es uno de los villanos número uno de la pandemia, el tema de los trastes, ¿no? O sea, que a nadie le gusta y se acumulan, o sea, salen como si fueran gremlins, hasta cañón se multiplican, les echas agua y aparecen más. A mí me gusta una pasión que, o sea, nosotros la verdad es que no somos de platillos muy sofisticados, pero en Navidad decidimos hacer un platillo juntos, mi esposo y yo, porque a nosotros nunca nos toca lo de la cocina, yo creo que no nos ven muy habilidosos. Y fue padre, fue una de esas actividades que dices, oye, pues qué divertido, sobre todo si te tomas el tiempo y además ahorita que, pues, lo importante es guardarse lo más que se pueda, pues puede ser la verdad, como dices, algo padre para continuar. ¿Cómo va tu mezcla, Sofía? Pues mi, ah, o sea, tiene que quedar como así tal cual, como de hot cake, casi muy... No, no, nada más tiene que estar muy bien mezclado todo y lo vamos a dejar reposar en lo que vamos a empezar a cocinar el cocino. Ah, ok. Bueno, la mía tiene así como algunas ojuelitas y grumitos, pero yo pensaba que como... No, es que la tuya sí te está quedando así como super finita, creo que no me estoy aplicando lo suficiente. A ver... No sé, tendré que batirla así como mucho, yo creo que vas a sacar tenedor y así, a lo mejor. Una burbuja así como de pasteles, ¿no? Exacto, así ya... Ya como cuando también hacen los omeletos o cosas así. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Los que nos están viendo, ¿qué votan? ¿Que tiene que quedar así muy finita o no tante? Oye, a ver, dicen que tú, aparte de buen periodista, eres buen costero. No, 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 no. Héctor está preguntando... Le echamos ganas a los dos. Héctor está preguntando por la receta otra vez, entonces, era una taza de hojuelas, ¿verdad? Así es, una taza de hojuelas de papa deshidratada de potatoes USA, ¿no? Un tercio de taza de azúcar, dos tazas de leche, una cucharadita de royal, una cucharadita de extracto de vainilla. Ah, yo no le echaba la vainilla. Es una cucharadita. Ok. Y dos huevos. Ah, justo. Todo esto... Exacto, ¿no? Héctor preguntaba de cuántos. Son dos, Héctor. Y todo eso lo mezclas en un bowl, ¿no? Lo echas aquí en un tazón y empiezas a mezclarlo todo. ¿Cómo? Ay, con la vainilla huele bien rico. Huele delicioso, sí. Sí, ¿no? Ya que está más claro... Sí, la verdad no es que entrega. Yo creo que podemos dejarlo descansando tantito en lo que comenzamos con el tocino. Que esponje, ¿no? Exacto. Esponje tantito, déjalo, ¿no? Luego por acá tenemos al tocino, al primo del pequeño cerdo capitalista. Allá está la agenda, nos va a oír. No, no, no. Esperemos que no. Adiós me vine para la estufa. Oye, y me estabas contando, Sosia, tú entonces desde abril-mayo empezaste a trabajar en la agenda 2021, tomando en cuenta obviamente, bueno, el contexto que estábamos viviendo por el COVID-19 y cómo, pues, la economía de todo se ha visto afectada de alguna u otra forma. Sí, o sea, creo que al final, cuando empezó todo el tema de la pandemia, lo interesante era cómo pasamos de pensar que era algo que iba a ser corto, algo que se podía alargar muchísimo. Y creo que la lección más importante es que no te puedes preparar para todo, sobre todo en, digamos, pues, tiempos de tanta incertidumbre, pero algo que sí puedes hacer y que sí puede, o sea, que sí cambia es si tienes por lo menos buenas bases, eso te va a cambiar totalmente. Obviamente, pues, tener un fondo de emergencias del tamaño de la pandemia estaba medio en chino porque, pues, es muchísimo tiempo, pero sí había mucha diferencia entre quienes tenían un fondo de emergencias, aunque sea de un mes, de dos, de tres, los más previsores de seis, que quienes realmente estaban muy al día, ¿no? Y eso lo vimos tanto con los negocios como con las personas, con el tema de recortes de sueldo, todo esto, ¿no? Y también hubo quienes en estos periodos, habiendo aprovechado antes lo que habían aprendido ya sobre inversiones, entonces también empezaron a buscar cómo podían aprovechar este periodo para hacer mejores inversiones. Hay personas que, pues, le entraron con más a, por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos que tuvo una caída muy importante en marzo, pues, se subieron a ese tema o que empezaron a vender cosas que tenían a través de internet, ¿no? O sea, creo que al final, justo por eso la agenda trae varios temas que tienen que ver con cómo cuando algo te cambia y te mueve el tapete financiero, ¿cómo puedes empezar a encontrar otros caminos? Entonces, hay cosas en las que quizás antes de la pandemia nunca hubiéramos considerado, como el trueque, ¿no? Claro. O sea, ya nos pareció así como súper de la prehistoria o súper viejito. Y justo la agenda trae un reto en el que tú tienes que ir intercambiando algo que ahorita ya no uses, que creo que mucha gente, de estar tanto en su casa se dio cuenta de la cantidad de cosas que tiene que no utilizar. Ajá. Y eso lo tienes que ir intercambiando por algo que sí requieras, que tenga un valor un poco mayor. Y con estos intercambios, pues, parte del tema es que si logres, digamos, llegar a, por ejemplo, si quiero intercambiar esta tacita, pues, que consiga algo que vale 5 veces más que esta tacita. Y esto está inspirado en un chico canadiense que, pues, la noticia fue así muy graciosa porque él empezó intercambiando un clip rojo y luego lo fue cambiando por un cuaderno. Bueno, primero por una pluma, luego un cuaderno. Luego no sé cómo llegó a una moto de nieve, a boletos de conciertos. Y ya después del final, un alcalde le dijo, lo último que has conseguido te lo intercambio por una casa aquí en un pueblo porque te va a ayudar. O sea, a nosotros nos ayuda para el turismo y a ti, pues, para tu blog y tu objetivo, ¿no? Entonces, está muy gracioso. Digo, no sé si van a encontrar un alcalde cristiano. Ajá. Pero sí es esta idea de poder, digamos, buscar cómo usamos nuestros recursos de otra manera. Mira, también hay otro reto que está relacionado con algo que todo el mundo tenemos este mito y creemos que es dificilísimo, que es vender. Entonces, hay un reto de venderle a un desconocido. Y como no está tan fácil, sí conseguimos un audio. Le pedimos a Gerardo Rodríguez, que tiene un podcast padrísimo que se llama Cállate y Vende, que nos hiciera un audio sobre consejos para lograr tu primera venta, ¿no? O sea, como estas ocho estrategias. Yo soy malísimo para vender. Ah, pues, tú tienes que hacer este reto porque además el chiste es que le vendas no a tu abuelita o a tu prima que te adora, sino un desconocido. Entonces, la agenda tiene recursos digitales. Entonces, puedes bajarlos en pequeenocerdocapitalista.com diagonal agenda 2021, que después, si quieren, ahorita los que necesitan el link se los ponemos ahorita en los comentarios. Y ahí viene el audio para que lo descargues y tengan los ocho consejos de Gerardo Rodríguez para empezar tu primera venta. O sea, a mí había uno que me gustaba mucho y que decía que justamente empieces, o sea, lo empieces como por hacer una conexión con la persona y que entiendas realmente cuál es su interés, ¿no? Entonces, también hay una frase que me encanta de un chico que se dedica a escribir, que se llama Javi Pastor, escribe cosas de ventas, y dice que para él vender no es forzar, sino encontrar cómo hacer que el cliente tome una decisión adecuada. Es decir, encontrar a una persona que realmente necesita lo que tú quieres ofrecer, en lugar de hacerle manita de puerco para que compre algo que no requiere, ¿no? Entonces, eso está bien. Eso está buenísimo. Oye, Cristina Díaz pregunta, ¿dónde se puede encontrar la agenda? Ah, la agenda la consigues, Cristina, ahorita está en todas las librerías, la puedes pedir en Amazon, la puedes pedir en Gandhi, que no tiene costo de envío, en Porrúa, Sanborn. Si nos estás viendo fuera de México, también a todo en Latinoamérica la manda a Busca Libre, a Estados Unidos también Amazon está en Barnes & Noble. Entonces, ahí la puedes conseguir. Y la verdad es que está fácil. Ahorita muchas librerías por la pandemia no tienen costos de envío, entonces esto es algo padre que puedes aprovechar. No tienes que salir ni nada, y puedes conseguirla muy fácilmente. De hecho, tuvimos una pijamada financiera que la pueden ver en el canal de YouTube del Pequeño Cerro Capitalista, donde les explicamos cómo utilizarla, partimos rosca de reyes, y todo muy chistoso. Guau, suena increíble, una pijamada. Oye, y bueno, por el otro lado, por acá, Sara también dice, ¿Dónde podemos encontrar el puré? Bueno, el puré es de Potatoes USA, y lo encuentran en cualquier supermercado. Lo pueden encontrar como puré de papa instantáneo. En el súper de su preferencia, al que vayan, buscan el puré de papa instantáneo, y bueno, se fijan que tenga el sellito de Potatoes USA, de papas de los Estados Unidos, porque, bueno, pues es una de las industrias que produce una gran cantidad de productos deshidratados de papa, pero además pocos de tan buena calidad como estas ocuelas de papa deshidratada, que contienen todos los nutrientes, los antioxidantes, etc. Entonces, bueno, pues todas las especificaciones, todas las bondades de la papa, están en este puré que encuentran en el supermercado, en cualquier supermercado. Bueno, ¿cómo va tu tocino, Sofi? Híjole, se ve delicioso. De hecho, ahorita nada más hice cuatro rebanaditas, pero creo que dependiendo, más tarde quizás haga un poquito más para acompañar, pero de verdad se ve doradito, delicioso, y ya, o sea, me quiero comer un waffle de papa con esto, pero de inmediato, qué buena idea, la verdad. Ahí va. Y pues está bueno cuando, o sea, los que se andan a dieta, pues siempre uno de repente tiene su día libre, ¿no? Porque ni modo que estén comiendo con lechuga y pechuga todo el tiempo, y pues aprovechen que el día libre se coman algo sustancioso, bien preparado, no se lo, no se comen cualquier cochinada en su día libre, coman algo así rico como este que estamos haciendo. El famoso cheat meal. Exacto. Hector, perdóname, Hector, ya te estoy cambiando de nombre. Hector dice, ¿puedes volver a repetir la receta? Claro, la receta la repetimos con todo gusto, es una taza de puré de papa instantáneo de potatoes USA, un tercio de taza de azúcar, dos tazas de leche, una cucharadita de royal, una cucharadita de extracto de vainilla y dos huevos. Eso lo mezclas en un tazón, lo mezclas muy bien, lo dejas repasar unos minutos, que es lo que estamos haciendo, y en lo que lo dejas reposar, puedes empezar a preparar el tocino para que esté crujiente y listo en cualquier momento. De todos modos, Héctor, obviamente estos videos se quedarán en vivo en el canal de YouTube de Sopitas, en el Facebook y demás, pero si quieres consultar más recetas de puré de papa instantáneo hechas con hojuelas de papa deshidratada, puedes visitar usapapas.com, ahí encuentras esta receta, y si quieres aprender a hacer incluso un martini de papa, bueno, ahí viene la receta, ahí encontrarás postres, croquetas, gorditas, todo, todo lo que puedes hacer con las papas, que de verdad es una variedad impresionante. A mí las tortitas de papa, como me gustan. Sí, son maravillosas, maravillosas. Y además es como lo típico que te hace sentir como en casa, ¿no? O sea, no sé, todo el mundo tiene una abuelita o una mamá que las hacía espectacular. Sí, 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 y que es justo, ¿no? También, bueno, a mí me recuerda mucho cuando sales de la escuela que llegabas ahí con el uniforme a comer, ¿no? Y así de, ¿qué hay? Putas de papa, ¿no? Y te las echabas feliz de la vida. Oye, bueno, a ver, tú no tienes guaflera, ¿no, Sofí? No, tengo una, o sea, bueno, podemos intentar dos cosas. Los puedo hacer como hot cakes, o los podemos hacer dentro de una sanduichera con triangulitos, o podemos intentar ambas y ver qué pasa, y así no vamos. Cualquiera de las dos. Así vamos a dar todos los ejemplos. Yo te voy a confesar que tengo una guaflera que en realidad la he usado más como sanduichera, ¿no? Ay, sí, es que es el sanduichera. Hoy va a ser la primera vez que le doy un uso adecuado para preparar waffles a esta guaflera. Ah, bueno, yo voy a intentar hacerlo en ambos, a ver qué pasa. Oye, ¿la mantequilla era para ese paso? La mantequilla es justo para barnizar la guaflera o la sanduichera, ¿no? Para que no se pegue la mezcla. Mientras voy a ir colocando el tocino, ¿no? Lo voy a sacarlo aquí. Voy a ir colocando aquí en su... Ah, papel, servilleta absorbente para quitarle un poco de grasa. Voy a ir por la guaflera. Digo, la sanduichera. La sanduichera guaflera, sí. Que, bueno, creo que además esto es importante. No importa si no tienen una guaflera en casa. Tienen una sanduichera. Bueno, tampoco tienen sanduicheras, tienen un sartén. Bueno, pues lo podemos preparar justo como hot cakes, como los preparamos en el sartén. Y listo, voy a preparar un par de... Perdón, pequeño cerdo capitalista. Perdón. Yo voy a intentar las dos modalidades, a ver cuál de las dos queda como más pro. Ya les voy a poner a prestar, a ver qué sucede. Y también voy a intentar hacerlos tipo hot cakes, a ver si no hago un estropicio. Pero bueno, si no, no pasa nada es la parte de la de la cocina. Ahí sí no es cosa, la receta es cosa del estropicio de la o el cocinero. Entonces, a ver qué tal. A ver, ahí va, ahí vamos, ¿no? Oye, por acá... Bueno... Tenemos un consejo que pide Jair Inter. Me parece que es complicado, y eso que yo ni siquiera soy experto, pero dice, Sofi, ¿me puedes dar un consejo? ¿Son confiables las franquicias pequeñas? Mira, Jair, justo hubo como una especie... O sea, hace dos sexenios hubo una especie de fiebre por el tema de franquicias, porque de hecho había un programa para volver tu negocio franquicia. Entonces, si las franquicias pequeñas tienen poco tiempo de operar, pues básicamente el problema es que no, o sea, todavía no es un modelo de negocios probado. Entonces, incluso las franquicias, porque luego creo que hay un poquito esta confusión de que la gente cree que como son franquicias, entonces ya no hay riesgo y está todo perfecto. Y la verdad es que incluso la franquicia, pues puede pasar que si la ubicación no está funcionando bien, o tú no lo operas bien, o no tienen tan bien los manuales, pueda tener sus complicaciones. O sea, obviamente esto no quiere decir que te tenga que impedir si tú lo quieres hacer, pero yo sí te diría que por lo menos, si es una franquicia pequeña, pidas hablar con otros franquiciatarios que por lo menos ya tenga unos 5 años, el negocio en sí, el negocio madre por lo menos tenga unos 5 o 10 años de operación, que por lo menos ya tengan otras franquicias que ya han operado durante 3 años, porque esto va a ser muy importante para que veas que realmente ya encontraron cómo hacer negocio de esa idea, ¿no? Eso es como lo más fácil. Y obviamente... O sea, es justo como que te cuenten cómo les ha ido la feria, ¿no? Exacto. Exacto. Y sobre todo lo que pasa es que de repente, pues sí es complicado encontrar ese punto donde ya tienes bien los precios que deberías de cobrar, la oferta de valor realmente es interesante para el público al que estás yendo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, no tanto el tamaño de la franquicia, sino el tiempo que tengo operando y qué tan rentable es. O sea, no importa si es pequeñita, el punto es que, digamos, tengas bastantes ganancias después de los costos. Claro, claro, claro. Pues sí, es un poco como cuando quieres comprar un teléfono o un coche y vas y le preguntas a alguien que tiene el teléfono o el coche que te quieres comprar, el famoso, oye, ¿cómo te ha salido? Exactamente. Y también a veces en esas mismas franquicias, pues de repente tú mismo como consumidor te puedes preguntar si, o sea, si crees que es un producto que tú utilizarías o no, porque pues también si tú mismo no lo utilizarías, como que ¿qué te hace pensar que otro sí? Que eso es lo que les pasa a muchas personas cuando preguntan sobre otros temas, como por ejemplo, el famoso, ¿no? Y ahí la duda es eso, o sea, como, ay, ¿este es bueno o no es bueno o es estafa o no es estafa? ¿Y quién sabe? O sea, depende, o sea, si tú, si es algo que tú no consumías, pues es un poco difícil que tú se lo puedas, tú puedas convencer a alguien más de lo que dice, ¿no? Entonces creo que vamos a volver por ahí. A ver qué pasa a mí si me salen mis triangulitos de papa con mi guaflera. A ver, amigos de Papas USA, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que pueda ser una buena modificación? Se hace como una especie de sándwich de papa. A ver la sacada, a ver si no se vuelve complicado. La mezcla se ve deli, pero ya la sacada, a ver qué pasa. Tú ya, tú ya estás metiendo, yo todavía la estoy dejando reposar. ¡Ah, sí! No, 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 vas, 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 me encanta. Un paso adelante, Sofía, vas. Yo sigo caminando con el tocino. ¡Ah! Es que yo dije, bueno, la voy a poner poquito tocino, al respecto al pequeño serro que calcó. Sí, no, no. Ya no voy a hacer tanto, si no, pero, y lo eché. Quizás sí hay que dejar reposar un poquito más la mezcla para que quede bien, este, como un waffle. Aunque ahorita estoy haciendo la versión hot cake y la versión hot cake se queda como doradito de abajo, como si fuera como las papas hard brown, más o menos. Es como un hot cake de papa. Supongo que hay que dejarlo dorar y ya que esté bien cocido, ya lo, a ver si puedo hacer la acrobacia de voltearlo. Exacto, exacto. Oye, por acá, Cristina, me encanta. Sofía, ¿es un tema psicológico o por qué a muchos se nos queman las manos cuando llega la quincena? Pues, o sea, creo que hay un síndrome ahí, el que hablamos mucho en el primer libro, el pequeño serro capitalista, que es el famoso me lo merezco. Como que de alguna forma llega el día de pago, y aparte que te sientes súper abundante y todo, te da el me lo merezco, ¿no? O sea, ya trabajé para la quincena, el jefe estuvo súper roñoso, o los compañeros de trabajo no entregaron lo que yo necesitaba a tiempo. Vente tú a saber lo que haya pasado en esa quincena. Pues, llega y entonces, uy, oye, qué buena está la mezcla. Llega y dices, y entonces lo primero es me lo merezco, ¿no? Como darte un premio. Entonces, también hay un tema bien interesante. Tuvimos un live en el canal de YouTube, el pequeño serro capitalista, con el doctor Eduardo Calixto, que se dedica a todos los temas que tienen que ver con el cerebro. Y justo él decía que comprar, pues, obviamente, sí es, sí te genera dopamina, te sientes feliz. Pero el tema es que la famosa dopamina solamente te dura 48 horas, el efecto. Entonces, después de que tengas ese efecto otra vez, quieres comprar otra cosa, y es el cuento nunca acaba. Yo lo veo al revés y digo, ah, bueno, pues, ya sabemos que el gusto no me nos va a durar 48 horas. Quizás lo que tendríamos que hacer es decir, ok, pues, entonces, mejor me espero 48 horas a ver si lo sigo queriendo. Pero sí, sí hay un efecto quincena. Y, pues, finalmente, como sientes que tienes más recursos en ese momento, pues, es muchísimo más fácil que lo quieras, que los quieras gastar. Pero yo, justamente por eso, creo que funciona muy bien el tema del quítame lo que me lo gasto. Es decir, el día que recibes tus ingresos, si se puede, la misma automática que se los lleve, ya es tu inversión, tu cuenta de CETES, si en tu chamba te pueden descontar en la caja de ahorro, pues, también se vale hacerlo de esa manera. Y, entonces, ya digamos que te vas a gastar lo que tienes disponible, no te vas a gastar todo. Entonces, eso es un buen tip de quincena. Ahorra en cuanto te pagan. Y si tú puedes no estar en medio de la ecuación y ya dejarlo programado, por supuesto. Voy a voltear mi hot cake, se ve petizoso, pero, o sea, no sé, creo que va a ser una operación un poco quirúrgica la volteada. Sí, a ver. Hoy tengo miedo. Como que hice una costrita deliciosa abajo y doradita, pero no sé, no sé si lo voy a poder voltear sin despansurrarlo, porque creo que lo hice muy grande. Ok. Yo voy a comenzar a colocar la mezcla en la guaflera, así que, decenme suerte también. Que la fuerza nos acompañe. Por favor. A ver. Ah, sí lo puedo voltear. Bueno, se espantó un poquitín. Sí. Nada más que tuve que usar dos palitas. O sea, seguramente a ratar tu ilma probaría, pero no importa. No quedó muy bien, pero ahí va, ahí va. O sea, no quedó muy estético, pero sí se va. Sí, la masa está súper deliciosa, yo recomiendo que la prueben. La mezcla, sí. Ay, Jair, qué lindo. Dice que le gusta combinar cocina con finanzas. Ah, preguntó a Nabel que si picamos el tocino y lo agregamos a la mezcla. Pues supongo que eso es al gusto. No, no quedaría mal, yo creo, pero yo más bien la dejé aparte. Sí, yo también lo estoy esperando al final. O sea, acá tengo al tocino justo con esta servilleta absorbente y acá se ve ya la mezcla sobre la guaflera. Así que lo voy a cerrar. Oye, te voy a decir una cosa. se ven bastante bien mis cuadritos en la sandrichera. Ok, van saliendo bien. Sí, suena que van a funcionar. Ahorita es cerca de la cámara, va a ser un espanzurro toda la cocina, pero ahorita aquí hay una, les quiero enseñar cómo se ve, pero ahí en la, también en la de sándwich, si tú tienes sándwichera, también lo puedes poner ahí. Y sí queda, sí se ve bien. A ver si está viendo muy bien, Sofía. Está funcionando. Y bueno, ahí voy, ahí bueno, ya me estoy haciendo aquí bolas con el cable. Disculpen ustedes, ya saben que esto, este es mi lado Bridget Jones, que siempre te tropiezo y así. Sí, yo creo que ya voy a sacar el, el de acá de la waflea, para que no se me vaya a caer. Un momento. Ok, vas, vas, vas. Mientras, les recordamos que las recetas para preparar justo estos wafles de papa con tocino, una gran cantidad de recetas hechas con papas deshidratadas de Patricus USA, lo pueden encontrar en usapapas.com, ahí encuentran el recitario, y por supuesto pueden conocer un poco más de este proceso, que es Patricus USA para deshidratar las papas sin que pierdan los nutrientes, los antioxidantes y demás. Y bueno, pues nos simplifiquen la vida justo con estas mágicas hojuelas que ocupamos para preparar estos wafles. Pues que no revienen, y luego hay el tuyo. Muy bien. Si no tienes waflera, la opción de hacerlo, si tienes una sanduichera, la opción de hacerlo en la sanduichera, pues te queda como un cuadrito, entonces hasta los podrías partir, como por la mitad, y ponerles el tocino para ahí. Dice Mónica Moreno Arellano, jamás se me hubiera ocurrido usar la sanduichera para eso. Mañana lo intento. Para que vean, para que vean cómo aquí el punto es usar los recursos de una forma creativa. Miren, miren qué artístico mi plato. Se ve, se ve muy bien. Ya que lo tienes ahí, justo puedes agregar el tocino, un poco de miel, ¿no? y probarlo. Se ve rico rico, ¿no? Se ve maravilloso, sí, 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 sí. Estoy esperando a que se acabe de preparar el mío, bueno, mi waffle. Quiero esperar que la waflera me va a avisar, ¿no? Va a sonar la alarma de pi, pi. Sí, señor, su waffle está. Está listo. Espero que así sea, en unos minutos más. Oye, Sofía, a ver, cuéntanos qué onda con el Bitcoin. Ahora también hay mucha banda que dice, ah, una lana, lo voy a meter en el Bitcoin y no sé qué. Pues mira, justo no me lo vas a creer, pero como también ahí la gente de Sopita siempre, como tenemos justo los que no sabían, tenemos columna ahí quincenal, siempre nos pregunta Juan Carlos sobre este tipo de temas, no veníamos preparados, pero justamente le preguntamos a dos especialistas de esta semana, la publicamos ahorita en Pequeño Cerco Capitalista, pero también vamos a hacer una pregunta para Sopitas.com sobre el tema de Bitcoin. Y justo le preguntamos a un trader que básicamente es alguien que compra y vende en los mercados todos los días y le preguntamos también a, bueno, este trader se llama Jonathan Álvarez. También lo pueden encontrar en redes como Eres Mi Fan. Es muy chistoso, ¿eh? Y Eres Mi Fan. Y José Rodríguez, que él es el director de Blockchainland, digamos que tienen perspectivas muy diferentes, ¿no? Porque para Jonathan, como él compra y vende, dice, mira, ahorita está muy caro y de acuerdo a mis, digamos, cálculos y como veo ciertos modelos que ellos usan de número, yo creo que Bitcoin va a volver a caer a 22,000 dólares, llegó a 43,000, 3,000 creo, pues va a volver a caer. Entonces, comprar en máximos nunca es una buena idea. O sea, cuando tú ya estás empezando a ver que hasta las abuelitas hipotecan sus casas para meterse a Bitcoin o que tu primo que no ahorra un peso se quiere meter a Bitcoin, eso es una mala señal porque estás como en el punto de la burbuja donde te puede explotar la papa caliente en las manos. Ajá. Y, este, y pues sí es importante como, yo creo que va a ser un activo interesante a largo plazo y pues cada vez se está empezando a ver que se utiliza más, más bancos están, incluso, o sea, instituciones financieras como más tradicionales están ingresando en Bitcoin. Pero, lo que sí es importante creo es esperar a que tenga un mejor precio, una caída y si te interesa, pues empezar a comprar poquito a poquito, empezar a entender sobre todo cómo funciona el activo. Por ahí hay una universidad que se llama la Universidad de Nicosia que todos los años abre, digamos tiene un diplomado y su primer módulo sobre criptomonedas y su primer módulo lo hace gratuito. Entonces, ahí puedes aprender por lo menos lo básico de cómo funciona blockchain, que es la red sobre la que corre Bitcoin y en general el principio de las criptomonedas y también un poco sobre Bitcoin, sobre Ripple, Ethereum, o sea, las diferentes criptomonedas que hay. Entonces, básicamente lo que diríamos es este máximo histórico ya se te pasó, ya no va a subir más. O sea, si compras ahorita lo más seguro es que te toque una caída. En 2017 pasó, ¿no? O sea, Bitcoin en mayo de 2017 llegó a mil dólares, que ya fue la locura. Y luego empezó a subir, 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 subir y ya estaba como en 300 mil pesos a fin de año. 15 mil dólares. Y pues, obviamente en diciembre la gente compró y en enero cayó súper duro. Entonces, en las inversiones también existe la gravedad. Todo lo que sube eventualmente rebota y todos los extremos se corrigen. O sea, si bajó muchísimo, pues eventualmente va a volver a subir. Si subió muchísimo, eventualmente va a volver a caer. Entonces, está bien, digamos, que te empiece a interesar este tema, pero no hagas, o sea, digamos, no lo hagas por la moda o porque sientes que vas a perder, porque, o digamos que te vas a perder la oportunidad. El tren ya te lo perdiste. O sea, ya llegó a máximos. Entonces, estos mercados se ven y bajan. Espérate que baje y empiece a comprar de poquito en poquito. O sea, en México ya hay algunos, unas casas de cambio, por así decirlo, o exchanges de Bitcoin que, que ya metieron su solicitud a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para operar bajo esto de la ley Fintech, que son, estas son empresas de tecnología financiera. Así como los bancos son instituciones de crédito, etcétera, estas son empresas de tecnología financiera. Entonces, hay que tratar de buscar que sean esas reguladas, porque también hay muchas, muchas empresas, o bueno, todavía no están reguladas, pero que ya tienen este proceso andando, porque también hay muchísimas estafas en este tema, ¿no? Que empiezan con el tema de Bitcoin de, ay, sí, tú mete un Bitcoin y mete, digo, bueno, un Bitcoin no, pero compras .001 Bitcoin y metes a cinco amigos y por cada amigo te regalamos .001, ¿y cuál? O sea, al final nada más es un esquema ponzi en el que ganas si metes más gente y se está pagando los rendimientos de la gente. De hecho, hubo unos cañones en México que estaban Airbit, que hasta trajeron al Lobo de Wall Street a una conferencia y a Robert St. y no sé qué, pero nos tranzas de lo peor. ¡Órale! ¡Wow! Oye, está buenísimo esto. ¿Ya quedó el tuyo? Yo, bueno, es que yo nada más hice ahorita tres, ya que acabemos. Sí, no, Me he estado en el chisme, entonces, esta es mi versión hot cake de espansurrado. versión hot cake de espansurrado que se puede poner así coronado con el tocinito, así rico. Ahí usted depende de la cantidad de tocino que le quiera poner. Y aquí también está la versión de los cuadritos de sanduichera. Sí. Que también, la verdad queda bastante bien, o sea, como que creo que al final te queda cocido de adentro y te queda doradito de afuera, entonces el sabor queda muy bien. Buenísimo, yo sigo esperando mi guaflea. Oye, ¿y la guaflea tuya se ha avisado o vas a acabar este con el waffle? O te va a tener que mandar de los días porque se te van a acabar los tuyos. No, 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 sí avisa, sí avisa, sí avisa. Ahí va. Está buenísimo. Ahí está. Ah, no, sí, todavía falta. Sí, todavía. Pero se va a poner. Un poquitín. Ah, dice que, ah, no, pensé que estaban preguntando de la tocina, del tocino. Dice, nos cambiaron a sopitas por papitas. Por papitas, no, nada de eso. Papitas, sopitas y papitas. También puede ser una sopita con las sopuelas de papitas, ya lo habíamos tratado. De hecho, hay una sopa súper rica que es con poro y papa. Seguro se puede hacer con estas sopuelas, delicioso. Seguro, sí, sí, sí. Por acá alguien preguntaba que dónde se podía, Sara, me parece, que dónde se pueden ver más recetas para preparar con este puré de papas. No es visitando usapapas.com, www.usapapas.com. Ahí pueden entrar todas las recetas. Que no he esperado a sopitas a que acabe su platillo, pero está. Sí, están buenos, ¿verdad? Yo probé ahorita, ahorita se salió tantito, ya sabes, como la rebaba de la guaflera, que me estoy comiendo y está delicioso. Yo ya me tragué la mitad del, del hot cake, de este deforme que hice, pero, sí, no, 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 está maravilloso. Ahí va. Según la guaflera, eso que escuchan es, ya quedó. Ahí se ve. Así que ahora voy a tratar de servirlo. Deseenme suerte. Esa parte puede ser un poquito complicada, pero yo sé, yo les digo de tip, que si tienen dos palitas, es más fácil sacarlo, o palita contenedor, para maniobrarle. Para mí lo del hot cake, lo puede voltear así, no los hagan muy grandes, porque acuérdense que como es papa, o sea, sí se les puede romper, si los hacen demasiado grandes, pero un tamaño como así, bueno, ya estoy haciendo un yote tumor de nuestro expresidente. El corazón ahí. Es de una amiga justo, Doria Pardo, que le mandó un beso, si es que lo vio, justo decía, o sea, ¿qué está haciendo un tumor? Si estaba, se veía como un daño. Ah, sí, se me está, se me rompió el waffle al momento de sacarlo, pero bueno, vamos a arreglarlo. Lo que importa es el sabor, no la presentación. Afortunadamente justo, no es para vender, sino para degustar en casa, sí que lo voy a colocar. Igual ustedes son más habilidosos que Sopitas y yo, especialmente que yo. Seguro, seguro, ¿no? Entonces voy a apagar esto, pero lo dije, la combinación de tocinito con papita y además, ven que la receta lleva una cucharadita de vainilla. Ajá, más la miel maple que le colocas ahorita al final para la presentación. ¿No? Y Yo no sé si para el final de este programa me va a quedar presentación porque ya me comí todo el... Ahí vamos. Ahí estamos. Pues provechito, chicos, espero que les haya gustado. Sopitas, muchas gracias por invitarme y enseñarme a hacer esta receta. Adelideli. Adelideli. Muchísimas gracias a ti, Sofía. Qué delicia poder irnos a la cama ahorita a ver WandaVision o alguna o qué otra película con nuestros waffles de papa y tocino. Querida Sofía, muchas gracias, de verdad, qué placer. Gracias además por todo lo que haces directa e indirectamente por nosotros con la agenda del pequeño cerdo capitalista. Créeme que nos has ayudado a muchos a salir de problemas, pero más que salir de problemas, creo que también es justo ayudarnos a entender nuestra relación con el dinero, con los ingresos y cómo poder maximizarlos y darle un mejor uso. Así que, bueno, ¿dónde se consigue la agenda 2021? Se las voy a enseñar a ver con mis manotas llenas de tocino porque ya me comí el waffle, pero la consiguen en Amazon, Gandhi, el sótano, por lo tanto, las librerías, la que ustedes prefieran, pídanla, es muy difícil que no la encuentren porque la verdad está en todos lados, a ver si hay un caso de agarrarla. Y es esta belleza de este canal con el, con el, este, con el verde, es la agenda de retos financiados porque acuérdense que trae, aparte de un ejercicio cada semana, trae 12 retos para que puedas mejorar tus finanzas. El reto de enero tiene que ver con, a los que les cuesta muchísimo trabajo hacer presupuestos, se llama Presupuesto a Tres Bandas y justamente la idea es que consigas a dos cómplices, ya sea tu pareja, amigos, hermanos, lo que sea, y queden en que van a anotar sus gastos todos los días, van a hacer un presupuesto al principio del mes y que no, se van a mandar foto de que sí anotaron sus gastos, ¿no? En la app, en la agenda tiene un espacio todos los días para anotar tus gastos o donde quieras y quien no los anote tiene que pagar una multa de 20 pesos. Entonces, ese fondo se lo lleva quien sí lleve el registro de sus gastos todo el mes. Entonces, hay otros retos, en febrero hay uno de verdad o reto para las parejas con una serie de preguntas, está este reto que les platicábamos del trueque, hay otro reto que tiene que ver con inversiones, hay retos para salir de deudas, entonces, creo que les puede servir muchísimo esta agenda, sobre todo en este año. Así es, bueno, pues, la checaremos. Querida Sofi, seguimos leyendo, seguimos alabando al Pequeño Cerdo Capitalista, nos vemos muy pronto, espero, espero que cenes rico con su waffles de papa y tosina. Sí, acá les presumo que quedó delicioso, ya me lo comí. Maravillosos. Pero ahorita me he jugado con los otros dos. Muchas gracias, de verdad, por invitarme y a todos, gracias por sus preguntas, gracias por conectarse, les mando muchos besos y los esperamos en el Facebook de Pequeño Cerdo Capitalista y en el canal de YouTube. Así es, yo los espero en la próxima edición de viernes de Entrenle a la Cocina, muchísimas gracias a Potatoes de USA, Potatoes USA, chequen, de verdad, el puré instantáneo está en los supers, todas estas hojuelas y si quieren conocer más recetas, visiten usipapas.com, que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho, adiós.